Quisiera cantar una canción que está dedicada a María. Siempre es difícil cantarla a María porque ella despierta todo lo más auténtico que hay en nosotros. Yo compuse esta canción entregándole a ella mi sacerdocio, mi vida, lo que soy, con las limitaciones y también con los dones que ella me ha dado. La canción se llama Recibe madre porque le entrego a ella todo lo que tengo y le pido a ella que haga con ello lo mejor para su reino. Tantas veces he mirado esos ojos, ese rostro, me he quedado contemplando tu sencillez. Y tu madre me mirabas, me decías tantas cosas, me pedías que entregara mi libertad. Me llevabas de la mano, me abrazabas en silencio y tomabas en tus manos mi soledad. Por eso yo te entrego todo lo que tengo y lo que soy, el fuego que me arde en las entrañas, los miedos que no me dejan volar. Recibe madre todo lo que llevo en mi interior, transfórmalo en el fuego de tu amor, abrázame. Y llévame al hondo de tu tierra, allí donde no pueda decir no, siempre sí. Por eso yo te entrego todo lo que tengo y lo que soy, el fuego que me arde en las entrañas, los miedos que no me dejan volar. Por eso yo te entrego todo lo que tengo y lo que soy, el fuego que me arde en las entrañas, los miedos que no me dejan volar. Recibe madre todo lo que llevo en mi interior, transfórmalo en el fuego de tu amor, abrázame. Recibe madre todo lo que llevo en mi interior, transfórmalo en el fuego de tu amor, abrázame. Recibe madre todo lo que llevo en mi interior, stain por cáncer,